Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol, ya edición de la gran final, ya pasó, ya tenemos campeón, ya se vivió drama, ya se vivió el dolor aquí en la ciudad de León, Guanajuato, por ahí tuvimos la oportunidad de estar en la Plaza de los Mártires, también mi compañero Manuel que anduvo por ahí también viendo todo el de este tema y bueno, para platicar de esta gran final que se vivió, que yo creo que el duelo de vuelta no fue tan gran final, pero ahí está, Gisus, qué gusto saludarte. Tabo. Oye, ¿Cómo viste esta final? Ya entrando en materia. Bueno, pues como siempre un gusto primero que nada, y sí, totalmente de acuerdo, los goles se quedaron en la final de ida, parece como que ya es algo, no sé si por estrategia o por el mismo sistema, siempre una de los dos partidos de la serie se va a quedar sin goles o con menos goles, y pues si tuvimos cinco en la ida, acá el que solamente hubiera uno, creo que en el fondo era de esperarse, ¿No? Porque si los dos equipos este salieron a proponer un sistema de juego diferente, a Atlas no le salió tan bien como se esperaría, pero al final le dio resultado, y León pues aguantó lo que pudo, y y tristemente se queda en los penales sin sin la novela, sin la novena. Sin la novena, y sí fue una novela, porque todos sufrieron mucho el pasado domingo, yo sí me planteaba una pregunta mientras veía el el partido y el juego, cuando vi a León jugando de una manera tan distinta a lo que había propuesto de repente en otros partidos, en el mismo, de hecho, creo que toda la liguilla como visitante León falló bastante, viéndolo bien, viéndolo ya fríamente, no ganó ninguno de los partidos de visitante de la liguilla, cuando había sido su mejor desempeño durante la temporada, había ganado, había sido uno de los mejores visitantes, había recibido pocos goles, y en esta liguilla recibió bastantes goles, con Tigres, de hecho, en la semifinal, deja vivir al Tigres hacia el final, ahora con el Atlas le presta la pelota, cuando Atlas no tenía, desde mi punto de vista, Jesus, y amigos que nos ven aquí en esta zona de gol, no tenía, como todos los argumentos para pensar en que Atlas pudiera tener una ofensiva que realmente pusiera a sufrir a León, digo, creo que más allá de las, de la llegada de Barbosa y los laterales que me parece que llegan muy bien y se suman muy bien al ataque buscando a Furchi y a Quiñones, me parece que Atlas hubiera sufrido mucho más, digo, el hubiera no existe, pero hay que, hay que plantearlo, yo creo que para el Atlas hubiera sido mucho más complicado el poder detener a un León ofensivo como lo había sido o como parecía hacerlo durante la campaña y que finalmente en esta final termina traicionando de alguna manera su estilo de juego, se va hacia atrás, Atlas pudo haber metido dos o tres goles, creo que la actuación de Rodolfo Cota fue muy destacada, de hecho, creo que fue el hombre del partido y deberían de llevarlo a la selección y deberían de ser titular porque yo creo que vive este mejor momento que Memo Ochoa totalmente, Rodolfo Cota termina siendo figura, Quiñones termina por no saber definir dos o tres oportunidades que tuvo muy claras, hay una clarísima, hay una clarísima ahí que se le va luego la que bombea y pega en el poste también, creo que este tema también hay que hay que mencionarlo y bueno también decir que Quiñones estaba jugando o lastimado o recién recuperado, los dos partidos no estuvo al nivel que había mostrado en la campaña, creo que un Quiñones bien sano, hubiera hubiera sido mucho más, sí, marcado una diferencia más clara y creo que aquí no sé por qué o por qué crees tú Jesús que León traiciona ese estilo y decide esperar al Atlas y prácticamente ya hasta que se ven abajo en el marcador es cuando otra vez empieza todo el equipo, lo avientan hacia adelante. Era lo que comentábamos en los programas pasados que de repente por mucho que el equipo se mentalice en tener una idea de juego donde controlen el balón y donde propongan a la ofensiva en el subconsciente, es decir, tenemos la ventaja, les termina traicionando, me parece que es lo que termina pasando porque el equipo de Holland sí le cedió el balón al Atlas, pero hasta cierto punto contuvieron bien los ataques, creo que defensivamente sí terminaron resintiendo la baja de Mosquera y aunque me parece que en general la línea no cometió tantos errores, sí hubo ahí un par de desatenciones, esta jugada donde Camilo despeja el balón y termina siendo un pase para Quiñones, el balón lo bombea y pega en el poste, es una jugada increíble y como ese tipo de jugadas fueron las que Atlas pudo haber tenido para finiquitar el partido, pero que la falta de contundencia, el hecho de que Quiñones no estuviera en su mejor momento y mira que sin haber estado bien fue el jugador más peligroso creo yo del Atlas durante el tiempo que jugó porque hay que recordar que sale lesionado y me parece que sí fue una parte determinante para que esto se fuera hasta los penales, el que Atlas no aprovechara esas oportunidades claras, fueron pocas, sin mucha idea estuvieron llegando al frente pero las que tuvieron creo que sí fueron para haber definido esta otra donde Quiñones llega solo contra Cota y lo termina, terminan chocando ahí que no es falta en ningún momento, sí fueron las que pudieron haber hecho que Atlas con mayor convicción o más bien convenciendo más hubieran hubiera conseguido el título, ¿no? Oye, la de Saldívar, esa queda para la historia yo creo como una de las peores pifias que se han cometido en el fútbol mexicano porque tenía toda la portería abierta, no supe cómo le pegó él le decía a Furch porque ya después del partido Furch decía que Silo, bueno utilizó una palabra, ¿no? Silo Pú y E, ¿no? Entonces, este, por esa falla cuando vi la jugada no entendí cómo le remató, le quedó muy atrás, fue muy raro. O sea, lo que se podría pensar es que al momento de hacer contacto no lo hizo con el impulso esperado porque quizá le quedó arriba o él mismo no se acomodó bien. Ajá, exactamente, y por eso termina mandando el balón hacia un lado, pero es que era clarísima, o sea. Pudo darle a empujar esto con el cuerpo, yo creo, o sea, no sé, fue una jugada muy rara, ¿no? Se pudo haber hecho bolita y chocado con cualquier parte del cuerpo para meterla. Sí, porque termina como pegándole con la única zona que tenía para darle que se fuera de lado y pareciera, digo, yo en el momento dije, sí, estás al lado del Atlas. Pareciera que un fantasma fue como que le desvió el balón, algo le estorbó para que terminara cayéndole a Cota, pero es que todos, o sea, yo que estaba viendo el partido con otra gente decíamos, bueno, si Atlas no queda campeón, esta jugada va a ser la recordada y va a ser la de la maldición de otros 70 años por lo increíble que que se dio, ¿no? El espíritu de las chivas, ¿no? Que ahí jugaban en el Jalisco, le metieron ahí la mano, y fíjate, yo creo que fuera de de ese tema, creo que de León, una clara, clara, así que yo recuerde, pues, realmente no, ¿eh? O sea, que yo recuerde una jugada que yo haya dicho, estuvieron al borde, y esto seguimos con lo mismo que te había comentado, Jesus, en lo del partido de seguida, de todas, todas, y creo, no es por juzgar a a León, y y mucha gente estaba muy molesta con el arbitraje por diversos temas, pero yo sigo insistiendo que tanto Dávila y ahora también Mena se tiran de todas, todas las jugadas. No sé por qué esa necesidad de de tirarse, de buscar la falta, de buscar el penal, cuando obviamente tienen más velocidad, tenían más velocidad, por lo menos que los centrales de la atrás, que los laterales no, ¿eh? Los laterales le estuvieron haciendo el trabajo a los rojinegros, y taparon, me parece bien a Meneses, y también a a Mena por momentos, pero lo de Víctor Dávila y lo de lo de Mena, yo no entiendo, digo, ¿por qué siempre buscar? O sea, los toques, yo entiendo que son toques, que son empujones, y todo, pero siempre lo hacen como más exagerado. Sí, lo dramatizan totalmente. Lo dramatizan, y yo creo que pudieron haberse dedicado un poco más a jugar, a dedicar, a buscar esas jugadas, porque luego cuando entran Gigliotti y Ormeño, pues realmente no pasa nada, no sé, no nada. No más expulsan a Gigliotti. Sí, no más entra que lo expulsaran, básicamente, que luego mucha gente decía, es que el árbitro lo expulsó, le sacó la segunda amarilla, del brazo va al, o sea, van buscando, ahí es el juicio, ¿no? Va amonestan exactamente por lo mismo. Así es. Entonces, yo creo que, pues el arbitraje, digo, y ya entrando en este tema también, que fue tan, tan juzgado el tema del gol en fuera de lugar, yo lo vi cerrado. Hay gente que dice que era un fuera de lugar muy claro, yo desde mi punto de vista lo vi cerrado, porque incluso la cámara con la que se hace la toma está angulada hacia este lado. No está de frente. No está totalmente en línea, para saber, y dicen que es un pie, que son las nachas, que si son una parte, que ahí se le sale Aldo Roche, que termina anotando el gol. Bueno, yo creo que finalmente en algún momento hubiera caído el gol del Atlas, porque estaba demasiado atrás el León, y el Atlas ya había dejado escapar algunas jugadas. El mismo Aldo había tirado una que Cota le había sacado también. Yo creo que es muy complicado el achacarle el título del Atlas al arbitraje. Yo creo que realmente a León le faltó ambición para buscarlo. Sí, mira, a final de cuentas, durante toda la liguilla sí hubo varias cosas que se estuvieron señalando que sea a favor del Atlas. Este específicamente del fuera de lugar, yo pienso que sí fue, pero coincido en que no hay una toma que totalmente demuestre que lo era, y si nos vamos a la definición del VAR es si hay algo que sea totalmente refutable, se puede emplear el VAR, y se tiene que emplear el VAR solamente para eso. Acá entiendo, y si nos vamos a las reglas, está todo bien, porque pues es una jugada muy cerrada. Pero sí, en general hubo muchos detalles en el arbitraje. También hablando de lo de Víctor Dávila, recuerdo una jugada en el partido donde también se deja caer, y me acordé justo lo que dijiste, es que a cualquier oportunidad buscan caerse cuando precisamente tenemos el VAR. En los tiempos donde no había VAR lo entiendo, porque pues era buscar el penal a como diera lugar, y era menos probable que te lo echaran para atrás si lo revisaban, porque no se revisaba. Entonces, creo yo que sí es exagerada esta parte, y coincido en que Atlas, independientemente de este gol o no, fue más que León en el partido. No lo demostró con goles, pero creo yo que en oportunidades hubo mayor probabilidad de que Atlas encontrara más de un gol, y y bueno, pues también en el mérito, ¿no? De que llevaron el partido, este, León realmente no tuvo oportunidad. Las pocas que pudieron haber sido, creo que Camilo las resolvió. Hubo por ahí una chica que le hace, creo que Elias Hernández. Elias Hernández, sí, ya sobre el final. Es una gran salida, pero no era una jugada clara de gol, pudo haber sido un centro que desviara la defensa, o que saliera del, este, para arriba, no sé, o sea, el caso es que no hubo una jugada clara de León. Y ya en los penales, pues bueno, este, me parece que que lo de Camilo volvió a ser este factor, porque termina atajando dos de los penales. El que falla, Atlas, termina siendo ahí un balón que justamente Aldo Rocha, la figura que podría pensarse, lo termina pegando en el poste, pero, pero en general Atlas fue más durante, durante el partido en general, y en la ida, pues, el haber metido dos goles acá me parece que también fue muy meritorio, y por eso podríamos decir que, que hubo, hay con qué decir que Atlas sí ganó, este, con argumentos la final, ¿no? De hecho, yo creo que también en la ida fue más el Atlas, lo, lo que pasa es que cometen estos errores, y que luego platicando con misma gente de León, veían dudoso el penal sobre Dávila, el con el que ganó tan el, el tercero, pero, o sea, son cosas que luego, hay veces que la gente no, no señala, no ve, o, porque le da menos importancia. Le da menos importancia, que también la tiene, ¿no? Claro. Y que finalmente el Atlas había hecho dos golazos aquí, fueron dos goles, también el tema del primer gol, que si piques a la raya, yo creo que en la serie donde el Atlas estuvo en más peligro de quedar fuera, fue contra los Pumas, y ahí sí creo que el arbitraje influyó directamente sobre el tema de la semifinal, porque yo sí creo que era expulsión sobre el jugador del Atlas, y probablemente con el penal, no sé qué veamos, pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya el chiste es que ya pasó lo que pasó, el Atlas es campeón, y como dices, en la definición de penales, los dos hombres importantes de León, los dos referentes, son los que terminan por fallar, Luis Montes y Fernando Navarro, que digo, finalmente esto no le quita todo lo que han hecho con León, me parece que son dos jugadores históricos que van a quedar siempre ahí, con el tema, le han dado tres títulos a León, han estado en estos tres campeonatos, y fíjate, yo ayer en la noche justamente en un espacio platicábamos del tema del, hasta de Nacho González, fíjate, o sea, las finales que ya no jugó Nacho González, no ganó León, porque no jugó con Tigres, y no gana León, ahora con Atlas ya retirado, estuvo en la tribuna. Pero no fue suficiente, bueno, fue suficiente para ganar el partido de aquí, pero pero ya no fue al Jalisco. Aparte, hay que recordar que Nacho es canterano del Atlas, Nacho surgió en el Atlas, de hecho, pero fíjate, ese tema, temas tan curiosos, que luego a veces se pierden de vista en las finales, pero que son parte importante, porque todo el mundo se enfocó en las cosas de los 70 años, y que la final en el Jalisco, pero hay varias cosas, Edgar, Edgar Saldívar, este jugador que hace, que falla el gol en la, en la raya, y que en los penales, por cierto, anotó, anotó el suyo, cuando hace, en el dos mil dieciséis, León sub veinte y Atlas sub veinte, jugaron una final, que ganó el Atlas sub veinte, y el, y el hombre que anota el penal, y el capitán de ese equipo, que le da el título, era Edgar Saldívar, fíjate, o sea, cómo es, cómo van pasando este tipo de cosas, o lo mismo de Aldo Rocha, ¿no? Que es el que mete el gol en el partido, siendo canterano de la fiera, y de aquí prácticamente lo dejaron ir, porque había otros contenciones que les gustó más, y me parece que Aldo Rocha, una de las mejores cosas que le pudo pasar en su carrera, fue salir de León. Sí, de hecho lo platicaba con alguien anteriormente, que es un buen jugador hoy en día, pero cuando se va de León, se fue en un momento en el que León no estaba bien, en el que estaba una sobrepoblación de jugadores. En esa posición había mucho. Y pues nadie es profeta en su tierra, o sea, termina partiendo, si no me equivoco, a Morelia. Morelia fue donde fue. Ahí es donde termina agarrando buen juego, después se va a Mazatlán por este cambio de franquicia, y recala recientemente en el Atlas, donde está encontrando su mejor momento, y donde realmente se convierte en uno de los héroes de este equipo, porque me parece que si hubiera que nombrar un top tres de jugadores, yo pongo quizá en tercer lugar lo que hizo Aldo Rocha, en segundo lugar, yo destaco mucho lo de Anderson Santamaría. Sí, qué jugador haces. En este último partido, aunque también sale lesionado, termina siendo factor. Es que lo dio todo, lo dieron todo, se fundieron. Fue una barrera Anderson, fue imposible que avanzaran los jugadores de León. Que fue el que debió haber salido expulsado en el partido contra Pumas. Exactamente, digo, esa pequeña mancha, pero realmente en todos los partidos fue factor, y para mí la figura, y lo vengo diciendo desde el inicio, Camilo Vargas. Camilo Vargas, que aunque cometió errores, que le entrega ese gol a Pumas en las semifinales, y el gol del empate de León en la ida de la final, me parece que contra esos errores, todo lo que hizo para que el Atlas fuera campeón es inmenso, o sea, fue el gran determinante, tanto en los penales como en los partidos. No, y que ahí se notó, digo, en los penales, creo que la autoridad de los porteros, los dos cotas, estuvo muy cerca de detener varios de los penales, se acercó más, de hecho, en el de Furcht, también como que alcanza poquito a rozarlo. De hecho, creo que él lo esperaba por arriba, y solamente por eso no lo atajó, porque si hubiera ido por abajo, hubiera llegado sin problemas. Oye, pero qué sangre fría de Furcht, cargarse todo eso, toda esa energía, no me imagino lo que pudo haber sido. 70 años en un solo momento. En el hombro, y la tensión que se veía en el Jalisco, veías la tensión, digo, la que se vivía aquí también era muy grande, pero me imagino lo que ha de haber sido el silencio al momento de Furcht, tirar ese penal, y luego ya la algarabía, el poder definir, digo, creo que es de jugadores con personalidad, creo que es de un jugador de mucha personalidad lo que hizo Julio Furcht, que a lo mejor no tuvo ni una clara, curiosamente, en el partido, o sea, realmente no tuvo una oportunidad, más bien él jugó a ponerle las pelotas a Quiñones, y luego, por cierto, entró este relevo malísimo del Atlas Chalá, Aníbal Chalá, que dos, tres veces que le tocó correr por la pelota, ni siquiera corría, y estaba fresco, y era el que había entrado fresco. Que de hecho entró de cambio por Anderson Santamaría, y no te entiendes, digo, fue por la lesión realmente, pero dices, bueno, creo que había otros jugadores, alguien que estuviera en el mejor ritmo, porque Aníbal realmente no había jugado los últimos partidos, y sí pareció algo forzada su entrada, pero bueno. Creo que todavía Trejo, el joven que entró, entró por, si no recuerdo, si no mal recuerdo, fue por Quiñones, justamente, también lesionado, tuvo dos, tres oportunidades, de hecho, en los penales, él también anota, y fue creo que el que más clarito engañó a Cota, también, o sea, creo que mucha personalidad de los jugadores del Atlas, se habla también de que si había un láser, que sí se ve en la transmisión. No, sí, no, lo había, pero no sé qué tanto influya a ese tema, siempre se le va a buscar, siempre se le va a buscar la manera de que se aminore el triunfo, se manche el triunfo de un rival, yo creo que hay que aceptar cuando uno pierde las finales, o sea, a todos, creo que a todos los que somos aficionados a algún deporte, nos ha tocado perder en algún momento, y pues ni modo, o sea, así es el deporte, hay que ganarle, dice la Tota Carvajal, en sus pláticas, siempre decía, y me lo repitió constantemente, porque siempre era un tema que para él era importante, o que es importante, todavía está con nosotros, pero siempre dice él, decía, un equipo si quiere ser campeón, le tiene que ganar al rival, a la porra, a la porra con el rival también, al árbitro, y a los propios compañeros tradicioneros de tu equipo, o sea, hay que ganarle a todos, y para ganarle a todos, hay que tener actitud, y León no tuvo la actitud en la final. Sí, realmente el dejarle todo a un, a que si era fuera de lugar, no era fuera de lugar, es realmente decir que León no mereció ganar más que por el árbitro, y no me parece, o sea, creo que tuvo que haber sido convincente tanto en la ida como en la vuelta, y en la vuelta dejó muchas cosas a deber, y ahí emparejó todo, entonces, quien hubiera ganado en los penales, me parece que hubiera sido muy meritorio, entonces aquí solamente fue, pues, suerte si tú quieres, porque que tu mejor jugador, como el Chapo Montes, te termine fallando el penal definitivo, este, pues es suerte también, o sea, porque pues quizá Camilo se tira para el otro lado y es gol, y quizá Fuerz lo falla, porque Cota fue el que estuvo acercándose más a atajar los penales, entonces, también ahí, son muchos factores, más allá del arbitraje, y que terminaron siendo importantes, porque tú dejaste que esto llegara hasta los penales, entonces, me parece que León fue un digno finalista, fue un rival muy importante, y pues no ganó por, porque le faltó un poco más de ambición en la vuelta, un poquito más de idea, pero eso no mancha el que haya tenido un gran torneo. Yo creo que incluso el Atlas debió ganar el partido por más goles, o sea, realmente creo que en el desarrollo del partido, más allá del tiempo, extra se pudo haber ido antes. El tiempo extra, digo, ya el tiempo extra estaban fundidos los jugadores, ya no corrían en ningún, yo creo que el tiempo extra es una de las cosas que se tiene que eliminar del fútbol, porque nunca nadie, o sea, muy pocos son los equipos que yo recuerdo que hayan ganado en tiempo extra, porque León perdió una final en tiempo extra. Y cuando existe el gol de Oda. Con gol de Oda. Pero es que también dices, bueno, es cierto que hay muchos avances en la medicina deportiva, en el tema de fisioterapia y demás, pero por mucho que un jugador esté disponible para jugar 120 minutos, el tema de una final, la tensión, lo que genera el estrés, es claro que más de uno se va a caer por un tirón, por darlo todo en una jugada de más, un estirón, y es lo que pasó con Quiñones, es lo que pasó con Santa María, es lo que vimos con Aldo Rocha, que ya también estaba fundido, entonces es innecesario los tiempos extra. No, y son 120 minutos después de haber jugado dos días antes. Exacto. Otros 90 minutos, que aparte, ahora con lo del bar, se alargan a 97, 98 minutos, casi 100 minutos. Exacto. Digo, también, está bien que son deportistas de alto rendimiento. Me parece que si ya quitaron el gol de oro de los tiempos extra, pues ya mejor que lo quiten, que se vayan directo a los penales, que al final de cuentas es lo que la gente muchas veces espera. Ya lo que esperan muchos es que ya no hay goles en tiempo extra, ya parenos directo a los penales, y ahí es donde se pone bueno, entonces, son 30 minutos que incluso uno dice, bueno, es que ya son las 11 y me voy a tener que meter media hora más en domingo. Y más cuando andas cubriendo, ya quisieras. Exacto. Saludos, producción. Entonces, me parece que sí es algo que la FIFA ya tiene que establecer como ya definitivamente quitarlo. Hay competiciones donde ya no hay tiempos extra, donde muchas veces ya no ha habido, y igualmente la emoción se genera porque se llega a los penales. Así es, pues ya veremos qué pasa, por lo pronto Atlas rompe sus rachas de más de 70 años de campeón, sí, aquí nos dice bien nuestro compañero de aquí, producción Manuel, dice, apagar las apuestas, todos los que apostaron, por cierto, y pues nosotros, digo, un año, Jesus termina el año futbolístico con estos dos campeones, Cruz Azul en el primer semestre, Atlas en el segundo semestre, se rompen todas estas quinielas, y bueno, nosotros también ya terminamos ya lo que es el año futbolístico, afortunadamente, y pues ya prácticamente esperar para el próximo torneo. Sí, que el clausura dos mil veintidós arranca en cuestión de nada, o sea, el primer fin de semana de enero, de hecho, antes de la final, la liga oficialmente anunció el calendario del próximo torneo, así que estamos ya a la vuelta de la esquina, y pues esperando que ver que hay en cuestión de armado de los equipos, las altas y las bajas, por ahí se habla que Manuel Gigliotti ya no sigue en el León, y es prácticamente la primera baja en cuanto se acabó la final, y veremos qué refuerzos llegan, se hablan muchas cosas en este momento, pero creo que será hasta dentro de un par de semanas cuando ya realmente comencemos a ver los verdaderos fichajes de los equipos. Cuando ya se enfríe todo este tema. Exacto. Bueno, Gisus, pues llegamos al final del programa, invitando a la gente que siga todos los contenidos en el portal de zonafranca.mx, no solamente deportes, hay de todo, política, seguridad, cultura, tecnología, sociedad de entretenimiento, cine, anuncios clasificados, nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero sería una buena idea. Casi. Bueno, entonces, invitarlos a todos que sigan toda la información, y nosotros prácticamente nos despedimos ya con esta zona de gol edición final, ya esperando el inicio y el arranque de la temporada para que toda la gente regrese con nosotros. Muchísimas gracias, Gisus. Así es, Gustavo. Un gustazo como siempre. Ahí está, un gustazo, y nos vemos el próximo año ya con toda la temporada clausura dos mil veintidós. Hasta pronto. Chau.